Mira, mi primera participación en el humor con ese elenco poderoso de Don Freddy Brasgoy, con Coquín, Pololo, fue que yo le hacía libreto a Pololo. Porque tú eras zapatero. ¿Tú crees que tú haciendo el libreto vas a mantener a esos muchachos? ¿Qué fue lo que nos dijo Pololo a nosotros? Que nunca lo iban a nombrar. Después fuimos los mejores pagados de todos los tiempos en el show de Mediodía. Pero cuando sale el noticiario desinformativo, a los tres meses, el noticiario desinformativo estaba por encima del show de Lucito y de Antonio Hreiting y de todo. Don Mediano no enseñó nada. ¿Por qué no hacemos el noticiario desinformativo de nuevo, por ejemplo? No, porque... La opción de las doce. Señores, estoy feliz. Estoy haciendo el trabajo de mi vida. Es lo que me gusta. Estoy trabajando la historia del humor y honrando a estos grandes hombres y mujeres que nos pusieron a reír y que continúan haciendo historia. Aquí estoy con el iniciador de un nuevo movimiento que marcó un antes y un después en el humor en los años noventa. Un atrevido, un dichoso, un preferido del público dominicano, Félix Antonio Peña Muñoz. Félix Peña, la tata, ahora el perseguidor. Gracias por estar aquí. Bendiciones, Colombia. Parece que tú eres la única que nos reconoce, que hace siempre trabajo para enseñarle a la gente, a la nueva generación, que nosotros marcamos un antes y un después. Bueno, y te decía fuera de cámara que nuestro libro, que espero en Dios ya poder sacarlo este año, la historia del humor dominicano, gente que ríe, hacemos un... Partimos, como ustedes partieron la historia del libro en dos, en el antes y el después de Félix Peña, Rafael Aldué y toda la generación que se inspiró con el atrevimiento de ustedes. Vamos a hablar, Félix, a repasar esta historia, pero también reconociendo que te has montado en la ola de las redes sociales, de YouTube, que estás haciendo cosas muy interesantes y también este intento que hace unos años atrás se hizo para revivir la opción de las 12. Yo sé que mucha gente que está entre los 30 y los 55 años está totalmente identificado con esta historia del humor de Telemicro, lo que pasó en los 90. ¿Cómo es, Félix, que en el ambiente dominado por esta clase de Freddy Berasboico, Milton Peláez, Jackie Núñez del Risco, todo ese humor y esa cosa tan bien puesta, ustedes irrumpen y se imponen en los 90? Mira, mi primera participación en el humor y relacionado con ese elenco poderoso de Don Freddy Berasboico, Cuquín, Pololo, fue que yo le hacía libreto a Pololo. A través de Héctor Sierra, porque hay que darle mérito a Sierra, él me conectó con Pololo y yo le hacía libreto incluso a Roberto Salcedo, a Roberto Salcedo no, yo le pasé libreto a la lucha por la vida que hacía el difunto Ramón Asensio con Roberto Salcedo. Pero eso nunca se pasó, entonces yo después comencé a pasárselo a Pololo. ¿Y cómo te conectas con Héctor Sierra para entrar a escribirle a Pololo, que señores es un nombre glorioso de la historia de la cultura dominicana, no solo humor, actor de cines, radionovelas, televisión, todo, teatro, todo lo hizo? La primera vez que nosotros salimos en la televisión fue en un cuadro de comedia de Sábado Espectacular, que lo dirigía Héctor Sierra, ese cuadro de comedia, y nosotros íbamos porque nos daba oportunidad todo y pasábamos por ahí. ¿En Sábado de Corporán? Sábado Espectacular, de Tito Campuzano. Ok, que no era la hora estelar, es solo otra cosa, ¿verdad? No, era los sábados al mediodía. ¿En qué canal? En el canal 4. ¿Y cómo te conectas con el humor? Nosotros comenzamos porque ahí daban oportunidad y yo siempre andaba detrás de los tenorios, que era el grupo nuevo, porque nadie tenía acceso a Don Freddy y esa gente, sino entonces uno buscaba lo nuevo. ¿Y quién eran los tenorios? Los tenorios eran Héctor Sierra, Ángel Muñiz, Juan Carlos Pichardo, el papá, Luis Marchena y Tony San. Ese grupo que tenía un grupo de nightclub, de presentación de nightclub, salían por televisión. Pero era un grupo de comedia. Entonces yo lo seguía, iba donde ellos estaban y entonces a través de ese vínculo yo llego a Héctor Sierra y él comienza a meternos a pasar en la comedia. ¿Y cuál y cómo se da esto de escribirle a Pololo? ¿Cuál es ese primer guión? ¿Te acuerdas que fue lo que le escribiste? Es difícil porque hace bastante, eso fue en el 85 por ahí. En Torciera yo le pasaba el libreto, yo le decía, yo quiero hacer el libreto a ellos, me decía, bueno, porque Torciera trabajaba con ellos detrás de la cámara. Y él me dijo, te voy a conectar con Pololo, Torciera siempre es bueno, es muchacho. Y entonces yo llegué a Pololo y yo dije, te traigo el libreto. Y me dijo, tráelo. Y entonces yo comencé a llevar los libretos y él lo pasaba, pero no podía mencionar mi nombre. Porque recuérdate que en el show del mediodía ponían el nombre del libretista. Y yo decía, no puedo mencionar mi nombre. Te saca, Roberto. Decía Pololo. Digo, bueno, pues está bien. Y entonces yo tenía como dos meses llevándole el libreto a Pololo. Yo tenía un hijo que se llama Tony, ya en ese tiempo tenía a mis dos hijos, Jeffrey y Tony. Y la esposa que yo tenía me decía, ¿tú crees que tú haciendo el libretico vas a mantener a esos muchachos? Ponte a vender plátanos o algo. ¿Y qué tú hacías como trabajo formal? Ningún nada, buscaba veraje. ¿Y cómo tú mantenías entonces a los muchachos? Óyeme, no preguntes, yo los mantenía. No sé cómo. Ahora me viene a la mente que... Porque tú eras zapatero. Yo pulía tacos de zapatos. Que Johnny Montaño me pasaba tacos. Porque él quería negarlo. Entonces, yo fui al show del mediodía y le digo a Pololo, espero que él salga, y le digo, yo quiero hablar contigo. Y dice, vámonos, móntate, que tiene un Monte Carlos grande. Y yo quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿tú crees que a mí me nombren en el show del mediodía como libretista? Me dice, ¿te miento o te digo la verdad? Digo, no, digo la verdad. Dice, no te van a nombrar nunca. Pero, sigo trayéndolo porque a mí me gusta en tu libreto. Fue lo único que yo cogí de Pololo. Me gusta en tu libreto. Y entonces, seguimos, después de eso, nos desconectamos y yo comencé a trabajar con mi grupo, los Caballeros de la Risa. Porque entonces, había que... ¿Y quiénes eran los Caballeros de la Risa? Los Caballeros de la Risa, en su inicio, era José Miguel Vázquez, Rafi Pérez, y también estaba Chago, el papá de Santiago Matías, Chago. Él se quedó en Santiago. Era la contraparte de nosotros tocando guitarra. Ese tipo tiene mucho talento. Era uno de los mejores cómicos de ese tiempo. Entonces, para que tú veas que ese muchacho, Santiago Matías, tiene una vena artística. El papá tocaba guitarra y era la contraparte de nosotros en ese tiempo. Entonces, nosotros comenzamos con los Caballeros de la Risa. ¿Y qué fue lo que nos dijo Pololo a nosotros? Que le gustaba el guión. No, con relación al show del mediodía. Que nunca lo iban a nombrar. Después fuimos los mejores pagados de todos los tiempos en el show del mediodía. ¿Cuánto fue que le ofrecieron esa guerrita de papeleta? Nosotros ganábamos 50 mil pesos cuando los otros ganaban de a 20. No quiero ni siquiera mencionar los nombres, pero eran los más grandes humoristas. Cuando entramos al show del mediodía. Los otros eran Luisito Martín. Todo lo que estaban ahí. Todo lo que se quedaron. Todo lo que se quedaron. Que ahí ya no estaba Don Freddy, ni estaba Cuquín, ni estaba Boruga, porque ellos estaban en Reintel. Pero los que se quedaron ahí, ya ganaban menos que nosotros. Ahora, claro está, Luisito Martín tenía su propio programa del show de Luisito de Antony y los recursos. A ellos le entraban mucho dinero por la cantidad de anuncios. Pero sueldo, sueldo. Pero sueldo base. En el show del mediodía nosotros ganábamos. ¿Y cuánto duraron ustedes ahí? Un salto en la historia. ¿Cuánto duraron? Duramos seis meses. Y a los seis meses nos cancelaron los que entraron con nosotros. Y yo dije, no vamos. No vamos. ¿Le cancelaron al Estado? Al elenco. No solamente dejaron a Berenice, que era esposa mía, y a Xiomarita. Una que es pastora ahora, Xiomari. Nos dejaron el asistente y a Berenice. Después, todo el elenco lo votaron. ¿Y cómo iban a ser comedia? No, porque fue, porque allá había un cuadro de comedia. Lo único que nosotros fuimos, no queríamos trabajar con el cuadro de comedia de allá. Entonces, no, trabajen con ellos, nos dijeron. Pero nosotros entendimos que ya no hacíamos nada ahí. Y entonces, comenzamos a negociar con el Canal 13. Que nos lo dirigía Julito Jacín en ese tiempo, para llevarnos un noticiario desinformativo. Pero vamos a hacer, espérate, porque este hombre me ha hecho un brinco enorme, de este tiempo de pololo, que nunca lo iban a nombrar en el show del mediodía, que ya sabemos que en la historia, ahorita volvemos a acentuar, pero ustedes van a el Canal 4, con Caribe Show, ¿verdad? ¿Los Chinitos Salichón era ahí? Eso fue antes, sí. Eso fue mucho antes. O sea, ya tú habías pasado por Sabro Show con Los Chinitos Salichón. No, Sabro Show no. Ese era Caribe Show. Caribe Show, sí. Claro. Nosotros sustituimos a Pololo en un comercial de Navidad para el Pueblo. Y fuimos lo que hicimos cuando Pololo muere. Yo soy el que lo sustituyo, Aldoey, yo y Johnny Poesan. Nosotros somos los que lo sustituimos en ese espectáculo grandioso que se hacía de Navidad para el Pueblo. Y metimos en ese año más que todos los otros años en el Estadio Olímpico. Y ya ustedes estaban pegados en la opción de las 12 cuando era. No, eso no existía. Eso era en Caribe Show. De que el Telemicro existiera. En Caribe Show. Eso era en Caribe Show. Que ustedes hacían radio. El radio y Los Chinitos. Y ya en Televisa no habían hecho oferta para ir para allá a nosotros. Incluso que nos dieron un dinero, lo que pasa es que yo no estaba involucrado en el dinero y se almoró. Te molaron. Sí, porque fuera Aldoey, porque Los Chinitos eran Los Chinitos y ellos entendían que el radio no me merecía nada. Entonces... Que Los Chinitos eran Poesan y Aldoey. Poesan y Aldoey. Y tú eras el radio. El radio. Yo era más conocido porque yo no tenía disfraz y estaban disfrazados de chino. Entonces, bueno, después de todo esto surge y se gesta la idea del Noticiero Desinformativo, que es donde ustedes se pegan como tal, Aldoey y tú. ¿Eran tres en esta dinámica de Los Chinitos y el radio? Pegado, pegado, pegado. Estábamos con Los Chinitos. Los Chinitos y el radio. Eso era un acontecimiento. Mira, los principios... ¿Al mediodía? Sí, al mediodía. Los principales periódicos que eran el Nacional hablaban todos los días de nosotros. Lo que, qué, todos los días. Decían Los Chinitos esto, porque nosotros teníamos una frase pegada que se llamaba que Los Chinitos están pegados. ¿Pegados de qué? Esa era la frase que estaba pegada y era, teníamos nosotros. Y cuando viene el Navidad para el pueblo, solo pasaban cada 15 segundos, tanto en Color Visión como en el Canal 4, que era Don Adriano. Y entonces, entonces ustedes hacían chisme ahí, ¿era? Eso era de chisme. De maravilla. Pero que hacen los dueños del circo, ya nosotros lo hacíamos. Rafa Rosario fue con una pistola allá, donde nosotros, en aquel tiempo, porque lo acabamos. ¿Y qué tú decían? Y ya, y Viquiari, no, Los Chinitos eran, porque yo solamente... ¿Qué decían Los Chinitos? De todo eso. Ellos fueron los que impusieron lo que eran las secciones de acabadera. La comenzaron Los Chinitos, Sal y Chong. Y la pegada fue descomunal de manera tal que no hicieron una oferta al show de mediodía, la primera oferta. Eso era antes de que Telemicro existía. O sea, que de todos modos estaban destinados a ir para Televisa, para el show del mediodía. Porque el show del mediodía era la institución de ese tiempo. Yo no admitía que nadie se le pasara por encima. Y los Chinitos estaban más pegados que todo lo que había en el show del mediodía. ¿Y por qué no se fueron? Porque Adrianito Rodríguez, que era el hijo de Don Adriano, nos hizo un bosquejo. Nos dijo, mira, nosotros conocemos a esa gente. Ellos lo que quieren es desbaratar el grupo que ustedes tienen. Vamos a aumentarle. Entonces nos aumentaron en Caribe y nos quedamos ahí. ¿Cómo es que se da la entrada al entonces Circuito Independencia o Canal 6 con Noticiario Desinformativo? ¿Y cómo ustedes vienen a este fenómeno que fue la opción de las 12, la inspiración de esta serie que es el humor de los 90, el humor de Telemicro? Noticiario Desinformativo lo hacíamos en Caribe y Show como sesión, no como programa. Entonces hay un cambio de gobierno, creo que en el 86, y quitan a Don Adriano Rodríguez de Radio Televisión Dominicana, que era el jefe de nosotros. Y entonces ponen a Giorgi y entonces nosotros salimos, salimos compulsivamente. Ya el duey estaba en Nueva York, pero vino porque él vio que el proyecto, digo, vamos a ser un piloto, entonces nosotros ya éramos amigos de Comedía porque lo acabábamos todos los días en los chinitos, porque Don Adriano nos mandaba a acabar los... ¿Y qué ustedes decían de Comedía en ese tiempo? ¿Qué se podía decir? De todo, nosotros acabábamos. A Comedía siempre nos la acabamos y nosotros en ese tiempo era que lo acabábamos. ¿Pero le gusta contratar a la gente después que lo acaban? No, lo que pasa es... ¿Porque ha pasado varias veces? Lo que pasa es que cuando hicimos el comercial de Navidad para el pueblo, los televisores que usamos para el comercial, era de la distribuidora Comestía. Entonces cuando bajamos a grabarlo, que fuimos nosotros mismos a grabarlo, ahí le dijeron, están los chinitos ahí, súbamelo para acá. Mira, el dueño de esto quiere hablar con ustedes, nosotros subimos. ¿Y por qué ustedes me acaban? Ese yo estaba tiriano, que lo está mandando. Y entonces ahí nos hicimos amigos. Y yo digo, no, vengan por aquí, tienen la puerta abierta, es un canal que está a su orden. Y entonces nos quedamos con esa. Cuando se desbarató, yo dije, bueno, Comedía dijo que estábamos a la orden. Y el canal se veía porque tenía unos muñequitos y una cosa. Y entonces fuimos y llevamos, yo hice un piloto, Bladurano, me invertí un dinero y hicimos un piloto de noticiario desinformativo. Ahí había un problema. Nosotros estábamos pegados como comediantes. Pero para tener un programa de televisión había que ser duro y fuerte. Porque los programas que habían eran con Cuquín, Boruga Show, el show de los estudiantes. Fíjate la magnitud de la figura que era lo que tenía un programa en ese tiempo. Estamos hablando del año 90. Estábamos hablando del año 88, 89, sí, entrando a los 90. Entonces cuando nosotros decíamos que nosotros íbamos a tener un programa de televisión, nos miraban de lado. Venga, acá esto te quiere estar loco. Y entonces... ¿Por qué nadie creía en ustedes, Feli? ¿Por qué era tan inverosímil? ¿Por qué se le tilda de atrevidos, de empíricos, de que no se escribía, de disparatoso? Oye, esta gente... ¿Por qué tú dices te miraban de lado? ¿Era tan fuerte lo que había? Nosotros íbamos de Gualey, de la Loma del Chivo. Y yo de la 17. Entonces la gente no puede concebir que uno... Mira, los comediantes de la época antes de nosotros venían de clase media alta. El único pobre era Roberto Salcedo. Pero Cuquín no viene, Iború, y esa gente no venían de los barrios. A pesar de que tenían un tigreaje e hicieron el mejor humor de todos los tiempos. Pero esos tipos no venían de barrios. Don Freddy Baragoico y esa gente tenían un estatus. No se podía entrar a la televisión de Gualey. El que entraba a la televisión de Gualey no llegaba. Salía en la noticia era de Gualey. Sí, salía en la noticia. Mataron a uno, atracaron a uno. Así era que podía salir en televisión. Así era que podía salir en televisión. Entonces yo, por eso yo me acerco al show medio día y el mismo Pololo, que sí venía, vino de Jarabacoa y eso. Me dijo, no, 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 eso es imposible, a ti no te van a nombrar ahí muchachos, déjate de eso. Entonces nosotros como venimos de los barrios, la gente sabía a dónde veníamos nosotros. Y decía, no, ellos están pegados con los chinitos, por eso no va a pasar de ahí. Cuando Gomediano da el espacio, Gomediano dice, salgan dentro de un mes, pero nos llama de nuevo. Vengan y salgan el domingo, que nos metan llamando de todos lados. Porque salió una promoción con nosotros, que salía cada un minuto. Próximamente, noticiario y se me han ido por circuito de independencia, se llamaba, no era telemicro. Los líderes políticos dicen estar cansados de la política y en adelante se dedicarán a formar una orquesta merenguera. Peña Gómez dijo que el debut será en el Mauna Loa y la orquesta llevará por nombre la Monopan. Otra cosa que hay que darle a ustedes es ser pioneros en este tipo de humor, de encuestas y de noticia distorsionada. Lo que muchos youtubers hacen hoy, ustedes lo hicieron en los 90. ¿Cómo tuvieron esa visión? ¿De dónde viene esta idea tan original para la época? Nosotros cogíamos la película de Rambo y la combinábamos con Lucila peleando con Rambo. Y eso fue todo un acontecimiento. Pero además salían a la calle a preguntarte y pararte. Sí, a preguntarte y pararte. Y la gente respondía. Lo que se hace ahora. ¿De dónde les surgió eso a ustedes? No, nosotros teníamos un equipo creativo, Alduey, Bolivita, yo y entre todos poníamos las ideas y ahí estaban. Ustedes saben, Félix, que, y esto se lo dije también a Chucky cuando estuvo aquí con nosotros, a Miguel, el tejano, con el tema de la banda loca, en los liceos, en los pueblos, en los festivales artísticos, la gente hacía los números de ustedes. Yo recuerdo dos muchachos de allá, de Juan Berrera, haciendo noticiarios desinformativos. Ustedes se metieron en los puétanos de una generación. Sí, claro que sí. Yo digo, deberíamos estar pegados, pero cuando sale el noticiario desinformativo, que sale la promoción. Es una locura. Como ella dice, tienen que salir ahora, el domingo, porque me están llamando para que los saquen. Digo, pero no hemos salido, ¿cómo nos van a sacar? Dice, que hay intereses. Ustedes tienen gente enemigo que no saben. Y entonces salimos y me dijo, pero yo dudo mucho que ustedes puedan, porque los programas eran, ya tú sabes, Luisito, por ti, Roberto Salcedo, con la cosa de Robertico. Eran estrellas los que tenían programas de televisión. Salir dos carajitos, que aunque estuvimos pegados de patio, di que hacer un programa. Pero ya a los tres meses, Noticiario desinformativo estaba por encima del show de Luisito de Antonín Reiting y de todo. Gomellano lo enseñó Mera. Y también pusieron a competir a un canal que estaba debutando también junto con ustedes. El canal no tenía programación en vivo. Fue el primer... Había unos programas que va a ir, pero el primer programa que se pegó dentro de Telemicro fue Noticiario desinformativo. Que no era Telemicro, era Circuito Independencia. A una confusión que yo tengo, Félix, aprovechando que te tengo, que eres el protagonista, me surge la confusión. ¿Quién fue primero? ¿La opción de las doce? No, 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 Noticiario desinformativo fue con lo que nosotros entramos. Entonces, ¿cómo se forma la opción de las doce? Que ustedes no están en la formación, pero después entran. ¿Cómo fue? Después quedó media vez que se pega Noticiario desinformativo y que ya estamos... Nosotros íbamos a los shows y se llenaba y se devolvía gente. Él dice, hagan un programa al mediodía para competir con el show al mediodía. Yo me le ríe y digo, pero competir con el show al mediodía. Entonces, había una sola cámara allá. Y yo le dije, pero con una sola cámara vamos a hacer un programa para competir con el show al mediodía. Y dice, no, no, no. Y yo digo, vamos a hacerlo mientras tanto, vamos a meter a Bolivita y los muchachos. Nosotros le hacemos unos bompercitos que salgan y así se van viendo. Y cuando ya vengan todos los equipos, entonces nosotros nos integramos y hacemos un programa poderoso. Y como nosotros estábamos pegados, era fácil que la gente se trasladara al mediodía. Entonces, cuando duraron como un mes con un programa que se llamaba El Cuartel del Cabo, ahí Bolivita, Johnny Puesang y compañía, y Pachulí. Y se estaba viendo muchísimo. Pero cuando llegan los equipos, entonces hacemos el programa. Era de media hora, lo hacemos de dos horas. Y ahí es que le ponemos La Opción de las 12 y lo producimos al dueño. ¿Quién le pone el nombre, La Opción de las 12? Se lo puso Gomedías porque ese era el eslogan del canal, La Opción. Entonces, pónganle La Opción de las 12. Entonces, los fundadores de La Opción de las 12 son Bolivita, Pachulí. No, La Opción de las 12 como tal somos el dueño y yo, porque era el cuartel del cabo antes de que nosotros entráramos. Y ese cuartel, los originales son Pachulí, Bolivita. Pachulí, pero que también, ese programa, nosotros fuimos lo que le hicimos a los Bumper, que yo recuerdo que nos trasladamos a donde Titipo Carrío en aquella vez. O sea, nosotros colaboramos con ellos, lo que pasa es que no salimos porque nosotros estábamos ocupados con noticiarios desinformativos. Cuando llegan los equipos, que llegaron dos cámaras ahí, que Gamed, que eran los máximos de ese tiempo, y digo, me diría, es un maestro sobredimensionando las cosas. Digo, lo mejor equipo lo tengo yo. Hice una promoción y la tiraba cada cinco minutos. Y entonces, ahí es que hacemos La Opción de las 12. Entonces, inmediatamente se pegó, inmediatamente desplazó el show del mediodía. ¿Cómo es el fenómeno y cómo se van agregando estos segmentos? ¿Y cómo recibió el equipo que inició el cuartel? No, porque era un equipo, porque... ¿Cómo lo recibió usted de como jefe? No, porque nosotros, es que nosotros estábamos pegados. Para ellos fue una honra que nosotros lo integráramos y que nosotros cogieramos el programa, porque nosotros, con noticiarios desinformativos, éramos el fenómeno del momento. Ellos iban a negarse a que entraran dos estrellas a su elenco. Entonces, cuando yo entro, es que yo comienzo a ser personajes y ahí es que sale la... Tata, Papote y todos esos personajes, que son los primeros que se pegan en La Opción de las 12, ya como Opción de las 12, y que se convierte en todo un fenómeno. ¿Cuál fue el primer...? Entonces, vamos a dejar algo claro. Los personajes y los sketchs del noticiario desinformativo se quedan en el show espectacular del fin de semana. Sí, exacto. Y tú vienes con cosas nuevas personalmente y al duey también para La Opción de las 12. En tu caso, ¿cuál fue el primer personaje que se pega dentro de La Opción de las 12? La Tata. Yo soy la Tata y no me engaña nadie. Fue todo un acontecimiento. No habían... De tres guavos que pasaban, dos llevaban el de tres revios y la Tata y no me engaña nadie. ¿Espontáneo? La gente se lo conocía. La gente se identificó con ese personaje de manera... pero una cosa increíble. ¿Qué tenía ese personaje que conectó? No sé. Yo era un dueño de compraventa que decía que no lo engañaba a nadie. Entonces, el contraparte mío era Pachurí, Toripacual, que era campeche, que era un campesino que yo engañaba todos los días. Y la gente se identificó de manera alocada. Entonces, después yo tenía otro personaje que era Papote. ¿Y de dónde tú sacaste la idea de La Tata? La Tata era una vieja que vivía por mi casa, pero no era dueña de compraventa. Y ella jugaba traído, en ese tiempo se jugaba traído. Y ella decía, yo soy la Tata y a mí no me engaña nadie. ¿Y tú decías algo así traído? Yo decía la misma frase. ¿Cómo era? No, yo decía, yo soy la Tata y no me engaña nadie. ¡Yo soy la Tata! ¡Y no me engaña nadie! ¡La Tata está! ¡Tú sabes que está! Lo mezclé con el dueño de compraventa. Y entonces se pegó La Tata. Pero entonces ahí sale Tazo. Yo me acuerdo de Tata con Tazo. Ustedes grabaron una canción. No, pero no. Eso es otra historia. Ellos no existían cuando eso. Pero el Tazo, Raymond Pozo, se pega ahí contigo. No, ahí no. Eso fue mucho tiempo después. Pero yo como recuerdo que él iba a la compraventa. ¿Qué era lo que hacía? Sí, pero fue después. Mucho tiempo después. Después que regresamos de Televisa. Bien, pues nos quedamos ahí Papote, que es un borracho, ¿verdad? Esos dos personajes se pegaron. Que te conectaban también. ¿Dónde está el departamento de Bebé? Fuimos a Nueva York. Todos los comerciales que llegaban. Los comerciales. Que llegaban a Telemicro. Lo tenía que grabar yo con La Tata y con Papote. Y te pagaban aparte por eso. Yo recuerdo que una vez Miguel Ortega hizo un espectáculo grandioso ahí en la plazoleta de ahí, de la Trinitaria, donde estaba ahí en el Puente Duarte. Y cuando Miguel Ortega dijo, aquí está Papote, cuando me dijo, ve que te voy a presentar, que dijo, aquí está Papote con ustedes, se cayó eso. Digo, ah, pero este personaje está llegando. Yo sabía que había muchos comerciales conmigo, pero no sabía. Cuando duraron como 10 minutos aplaudiendo, digo, dice Miguel, baja, baja, que me va a tumbar. Y te pagaban aparte por esos comerciales. Sí, claro, porque era Plaza Isa en ese tiempo, que yo creo que ya no existe. Y estaba Plaza Lama también, que nos patrocinaba a nosotros. Estaba Repuesto Paulus. Y es verdad, Félix, que al principio no le pagaban a ustedes, al staff de comediante. Por eso es que ustedes se van cuando le hacen la oferta de los 50 mil pesos del show del mediodía. La opción de la 12 era de nosotros. Nosotros estábamos a porcentaje en el canal. 50-50. Nosotros somos tú y Alduay. Sí, Alduay y yo. Entonces nosotros lo que hacíamos con los muchachos era que les dábamos, busquen un anuncio y le pagan en la mitad al canal. Y después, cuando aparecía, lo que se hacía antes. Nadie cobraba sueldo. Un programa acabando. Sí, lo que pasa es que después comenzó a entrar Belmude, entraron toda esa licorera. Y entonces ya ahí había unos ingresos como de 200 mil pesos. Y eso nosotros lo distribuíamos entre los muchachos. Pero era poco para el elenco que nosotros teníamos. Pero el canal no estaban contratados como empleados. No, no. Entonces yo le decía, le decíamos al mediodía, coge ese espacio para usted, porque nosotros no tenemos cuartos. Y esos muchachos le estaban haciendo ofertas, al mediodía casi a todos. Porque estaban todos pegados. Se pegó todo el mundo porque nosotros hicimos una estructura. Además, cuando se pega un personaje, se pega como un efecto dominó, de que se pegan todos los segmentos. Entonces vamos a enumerar, si tu memoria te favorece. En esta primera etapa se pega Campeche con Pachulí, se pega La Tata y se pega Papote. Papote. Se pega Pachulí en el cuartel del Cabo también. No, el Pachulí, el cuartel del Cabo no existía todavía. El cuartel ese, a donde él era. Sí, exacto. ¿Qué más se pegó? La banda loca. Una locura. ¿Qué más? Sí, estaba pegado. Estaba pegado la novela. ¿Cuáles son los comediantes que arrasan en esa primera etapa de la Oción de las Dos? ¿Entraron todas las mujeres en ese tiempo? No, no, no. ¿Cuál fue la primer mujer? No, Berenice, porque era esposa mía, yo la metí ahí. Y estaba, no recuerdo, Tere, Duster. Y Luciola, que estaba con ustedes también. Luciola estaba con nosotros, desde el inicio. Desde el inicio. Miguel Ángel Gautró era el presentador, yo recuerdo cuando nosotros entramos, y Tere, Duster, creo. Esos eran los presentadores, pero todo lo que se hacía en la Oción de las Dos era un fenómeno. ¿Y el festival de Rafi se hacía del principio? No, no existía todavía en ese tiempo. ¿Y qué hacía Rafi? ¿Sólo escribía? Escribía, era libretista y salía. Ah, bueno, se hacía el brujo en esa etapa. Un sermento que se llamaba el brujo y él hacía unos personajes ahí de... ¿Y quién era el brujo? Alduey. Alduey era que hacía el personaje del brujo. Que ahí entrevistamos a don Freddy Baragoyco y a toda la figura de ese tiempo. Y este muchacho, que es el imitador de Lionel Espectacular. Entrevitamos a Goma, Gluta, Peña Gómez. ¿No empezó en ese tiempo? Que hacía el tuti. ¿Se me fue el nombre? Ah, no, Cacheíto. Cacheíto no empezó en ese tiempo. Cacheíto sí, entró con nosotros. Cacheíto entra con nosotros en Quédate Ahí. No llegamos a Quédate Ahí todavía. Pero ahí hay que entrar Cacheíto con nosotros. Bien, pasó todo eso. No estaba ya atrás todavía. Se comieron el mundo en la opción de la 12. ¿Cuánto tiempo duraron pegados hasta que se van al show del mediodía? Duramos del 1990 al 94. En el 94 es cuando... Ahí, dando, dando pelas. Sí, sí, pegados de manera increíble. Cuando se van para Televisa, ¿se va también a Noticiarios Informativos? Sí, todo. A Valor Visión nos llevamos a Noticiarios. Les dieron el horario y todo. Todo nos dieron. En el 9, Dios mío. Bueno, ¿qué tú crees que pasó para que ustedes no tuvieran ese mismo éxito? ¿El público del 9 no era el mismo del 5? ¿El público se quedó con lo que se quedaron en el 5? ¿Por qué no fueron tan exitosos en el 9? Cuando nosotros... O sea, el concepto de la opción de las 12 es lo que vende. Yo cogí todo lo que era mejor. Aldo y yo cogimos todo lo que era mejor del show del mediodía, que era la comedia. Y yo le dije, Aldo, ahí vamos a ir a un programa de comedia solamente al mediodía. Ahí es que está la clave del éxito de la opción de las 12. Cuando ellos hacían un especial de humor, se formaba un toque de queda al mediodía, todo el mundo viendo la comedia. Y yo me di cuenta de eso. Y yo le dije, Aldo, ahí vamos a ir a un programa solo de humor. No vamos a meter orqueta ni nada. Solamente humor. Cuando sale, que no era humor, humor, humor. Claro, estructurar un elenco para hacer cinco comedia diaria y con diferentes características era un poquito difícil, pero lo logramos. Entonces, la clave del éxito es que es todo humor. Ahora, cuando nos trasladamos al show del mediodía, aunque yo estoy pegado, me doy cuenta de una cosa. El programa comenzaba el show del mediodía a las 11.45. Y duraba media hora con un segmento que se llamaba Música en un cuarto de hora. Y solamente era BTR. Y cuando yo vi eso, yo le dije al duey aquí, entonces, digo al duey, esto no va a prosperar. ¿Y ustedes entraban a qué hora? ¿A qué hora entraban ustedes con la comedia? Nosotros entrábamos al... Por eso yo dije, por eso fue que nosotros tumbamos con toda la capacidad que tenía ese elenco creativo, pero parece que estaba muy agotado Don Augusto y eso, tremendo, uno de los mejores productores de todos los tiempos. Pero comenzaban con un segmento larguísimo de Música en BTR. Y yo les decía, pero así no vamos a competir. La comedia de nosotros la tiraban temprano y después venía la de Luisito y también no era lo mismo. O sea, nosotros estructuramos un equipo de manera tal que cuando íbamos al set a hacer la comedia, todo el elenco de humoristas tenía que estar ahí dándonos ánimo a lo que estábamos trabajando. En el show del mediodía, cuando íbamos a una comedia no había nadie, porque no había esa cultura y nadie respaldaba nada ni nadie. Pero además, Feli, ¿tú crees que estaban contentos con que ustedes le pagaran 50 mil pesos de lo que estaban ahí? No, pero tampoco a la comedia de ellos iba nadie, o sea que, y a veces nos metían en la comedia de ellos, no. En realidad, esa gente no le daba mente a eso, porque ellos tenían dinero por otra vía. Lo que se está hablando es de ese sueldo, eso me lo dijo una vez el mismo, el difunto Anthony Ríos. Dije que ustedes ganan mucho cuarto aquí por encima de gente que tienen, pero el único que no le doy mente soy yo, porque soy loco, que si se me mete el diablo, le voy a entrar a otro pauta. O sea que quizá no fueron también muy acogidos. No, no me había un con buenos ojos, porque dime. ¿Cómo se da el regreso después de ustedes haberse ido y cómo cambia la valorización de ustedes con este sueldo para los humoristas que quedaron, que supe que después Gómez Díaz sí le puso sueldo a cada uno? Cuando nosotros nos vamos, se le hace una contrafelta, porque eran todos, era el elenco completo de los 100 grados que estaba contratando Otomén. Si él hubiera hecho eso, funciona, y si nos deja a nosotros producir el hecho de mediodía, como lo está produciendo Iván con su concepto, funciona. Pero así no iba a funcionar con el mismo concepto viejo, tú le estás metiendo cosas nuevas dentro de otro viejo, como dice la Biblia. Entonces, así no iba a funcionar. Entonces, como fracasamos, allá prácticamente fracasamos porque nos quitaron la gente, teníamos un buen salario, nos dicen que nos van a rebajar el sueldo a 20 mil pesos. Digo, aquí hay problema. Y entonces es que nosotros comenzamos a negociar con Canal 13, que era Julito Jacín, pero nos encontramos con Jose Cáceres, siempre ha sido buen amigo de nosotros, y nos dice, ¿qué ustedes van a hacer? Digo, no, vamos uno para el 13. No, pero ¿cómo para el 13? ¿Por qué nos van a matar? No, no, no tenemos contemplado eso, porque había... Lo primero es que cuando nosotros nos fuimos, todos los que se quedaron en la opción de las 12 decían que nosotros no éramos nadie. Decíamos que ellos eran los que habían subido a la opción de las 12. ¿Y por qué además siguió funcionando bien la opción de las 12? Para colmo, ellos siguieron pegados, porque la opción de las 12 siguió pegada. Entonces ellos dijeron, ustedes ven, que éramos nosotros, mírenlo ahí. ¿Dónde están ellos? En ninguna parte. Y de hecho, entonces, ahí es que surgen figuras como Raymond, ¿verdad? Entonces cuando regresamos, Gómez Díaz siempre ha confiado en nosotros, eso tengo que decirlo, siempre, siempre, en todos los días. Y los recibió con los brazos abiertos, mis hijos. Nos llama y nos dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Ya no vamos a ir de allá, pero vengan, vengan para que hablemos, porque ustedes son mis hijos. Y entonces regresamos a Telemicro y nos dice, hagan, pongan, bueno, que ese horario ya yo no lo tengo, porque él es así en Bromón. Pero lo tenía, pero yo no lo tengo. Háganlo, háganlo el noticiario desinformativo al mediodía, los sábados. Como está bien, lo hicimos ahí, porque ya no podíamos estar reclamando tanto, nos habíamos ido. ¿Y funcionó? Igual, porque ese programa siempre estuvo pegado, todavía en ese tiempo estaba pegado. Pero entonces, él nos dice, cojan la opción de las doce y pónganse a trabajar, que se programa de ustedes. Y yo le dije, no, si entramos ahí, ahí se va a armar una pelea de perros. ¿Y por qué? Porque ellos no lo quieren. Ellos dicen que nosotros no somos nadie, que ustedes no somos nadie, pero ¿cómo va a ser? Y entonces... ¿Y ellos eran quiénes? ¿Quiénes estaban a la cabeza? El elenco completo que estaba ahí. ¡Sos perros! Sí, decían, el elenco, decían que nosotros no éramos nadie. Entonces, como ella dice, pero... Perdóname, Feli, ¿quién asumió la producción general o la dirección del programa, la salida de ustedes? Manolo Tejada, que no era del elenco. Él entró a dirigir eso. Manolo Campa de Cáncer. Ah, no, está vivo. Está por ahí. Es terrible. Entonces, como no tenían esa opción ahí, que es sin venta, quédate ahí. O atrapado. No, espérate. Él dice, ¿por qué ellos dicen que no son nadie? Digo, yo no sé, porque hicimos un noticiario desinformativo, peleamos con Luisito de Antena. No fue que lo tumbamos, la gente se quedó pegado. Después, hacemos la opción de las 12, tumbamos el show del mediodía. Dice, pero si ustedes tumban gente, vamos a poner un programa en la noche para que tumben a Freddy. Digo, no, pero espérense. A punto final. Sí. Vamos a poner un programa en la noche para que ustedes no son los que tumban programa. Digo, bueno, pero usted no va a denos los recursos, que nosotros lo hacemos. Claro que lo tumbamos, le dije yo. Me dice, bueno, pues está bien, comiencen el lunes. Estamos hablando de un jueves. Así es el mediodía. Comiencen el lunes. Y entonces nosotros, guau, no podemos usar ninguno de esos tigres de la opción de las 12 que nos viven menospreciando. ¿Qué hacemos? Y entonces comenzamos a recoger, no oír a la lata que andaba por ahí. Conseguimos a Miguel Cépedes, que estaba en Caribe Show, Horacio Amparo. Nos trajimos a Cacheito, que ya estaba ya en la opción de las 12 y lo subimos porque era amigo de nosotros. Siempre nos ha reconocido a ese muchacho, donde quiere que va hablando de nosotros. Trajimos a Luz Milizardo, estaba Berenice, estaba Wilson Díaz. ¿Dónde estaba Luz Milizardo? Estaba al mediodía, pero ella quería trabajar con nosotros. Nunca había trabajado y quería trabajar con nosotros. Y Rey Momposo no estaba todavía. Entonces ahí es que traemos, entonces nos dice Horacio Amparo, hay un morenito que salió con René Fiallo, que hace trabalenguas, que es buenísimo. Digo, tráemelo. Y entonces yo hice una comedia, pero la hice para Noticieros Desinformativos, yo con mi personaje de papote, y él salió vestido de policía. Y cuando yo vi la capacidad de ese morenito, o sea, fue una comedia, yo dije, vamos a hacer la tata y tazo, porque él me había enseñado el otro personaje. Y entonces eso fue un acontecimiento, hicimos una orquesta. O sea que la tata y tazo es en el Noticieros Informativos que se forma. No. O en Quédate Ahí. No, en Quédate Ahí. Cuando sale Quédate Ahí ya, ahí yo formo, a la estructura de Tata con Tazo. Ahí de nuevo renuevo el personaje de la tata, pero con Tazo. Entonces dime, ¿cuáles son esos highlights, esos personajes, esas comedias que hacen que Quédate Ahí se convierta en un toque de queda? Yo hice un personaje que era una vieja que se llamaba Emene Hilda. Emene Hilda, muchachos de diablo. Y fue el primer personaje que se pegó en Quédate Ahí. Y ahí estaban todos. Ahí estaba Chedi, estaba Raymond, estaban todos. Y Miguel Cepeda. Y ese personaje, que era de Emene Hilda, yo con Yasmín. Que estaba de 15, algo así, decía ese. Me compraste la orilla de Pomboruxi. Yo recuerdo que anduvimos el Valle entero picando. Esa fue la primera Comedia que se pegó en Quédate Ahí. Y después vino toda la inmensidad, la tata, con el hermano Tazo, eso fue todo un acontecimiento. A los tres meses ya a punto final, estaba por la ojo de nosotros. Y no solamente eso. ¿Y qué dijo Gomedía cuando usted ve? No, entonces. ¿Lo lograron? No, no puso sueldo desde un inicio. Vamos a ponerle sueldo a todos, porque Gomedía siempre confía. Es que eso hay que decirlo, él siempre confió en nosotros. ¿Y cuánto le puso de sueldo en ese tiempo? Ya en ese tiempo nos puso buenos sueldos. Nosotros veníamos de allá de ganar 50, no nos puso los 50, pero creo que nos puso como 30 o 40. ¿Y a todos los otros también? Es que era nuevo, nosotros fuimos introduciéndolo con un sueldo. Sí, pero se le pagaba. Pero de que él vio a Raymond, yo le dije, mire, yo tengo que llevarlo, porque yo llevaba a Raymond al 12, toda la noche. Porque él se quedaba, él se quedaba, porque estaba aquí en el día y se quedaba hasta en la noche, porque él vive en San Cristóbal. Y entonces yo le llevaba al 12 y de ahí él cogía una guagua y se iba, pero era tarde de la noche. Y yo le decía, ese morenito vive en San Cristóbal y tengo que llevarlo toda la noche. Así que vamos a darle un carro a ese morenito. ¿Cuál morenito? El que sale conmigo en la tata. Ay, sí, ese bueno. Sí, vamos a... Entonces ahí él le da un carro a Raymond. En ese tiempo ya. Guau, arrancando. Sí, arrancando. Y de Miguel, ¿qué se pegó en la noche? Quédate ahí. No, Miguel tenía un personaje que se llamaba Fly, que se pegó, que lo hacía junto con Cachaito, que era un homosexual. Ay, buenísimo. Sí, buenísimo. Era un salón. Pero tenía también a Lulín, que era el que entraba con Miguel Ortega, que por ahí anda por internet. Sí, sí, sí. También tenía a Lulín, que fue, eso estaba pegado, esos tipos picaban. Que era como un mensajero, Lulín. Claro. A los dos meses ya, quédate ahí, estaba por encima de la opción de las 12. ¿Y eso no generó celos entre los equipos? No, celos no. Entonces, como ya lo que hizo fue que comenzó a bajar, como ya antes de quédate ahí para la opción de las 12. Ya me cerré y bomboso, Miguel Sepp. ¿Y ustedes estaban bien con eso? Sí, porque nosotros había que bajarlo también, porque yo decía, a mí no me da el suelo. Es verdad, hay que bájalo a todo. Póngame a mí ahí. ¿Cómo que te pongas tú? Para que le paguen. Sí, porque cada vez que te trasladaban para otro programa había que aumentarte como 20 mil pesos. Gomedía nunca ha tenido problema con el dinero cuando hay rating. Es lo que quiere rating. Y si tú le generas rating, tú no tienes que facturar. Si tú le generas rating a él, tú no tienes que facturar. Entonces, nosotros teníamos rating y le decían, vamos a bajarlo para el mediodía, porque la opción de las 12 estaba decayendo y había que inyectarle. Y ahí entonces resurge esto de, a mí me encantaba el festival, que Miguel Sepp hacía un cantante nervioso. Exacto. Y ahí entonces viene la desesperada de la marga y todo eso, ¿verdad? Cuando entran los de Quédate ahí, entonces que surge el festival, que surgió, no recuerdo. ¿Cómo se llamaba el festival de la bachata? El festival de la voz. Y eso fue, ahí fue que Chedi se pegó con la desesperada de la marga. Aunque ella ya estaba pegando Quédate ahí con Alondra y eso. Con la novela. Chedi tiene un talento inmenso. A mi marido, a mi marido, que le diga a la tuerta que compre fábforo, que desde que se va la luz coge con un periódico a prenderlo allá, esa desgraciada. Pero los comediantes salieron de Quédate ahí, los que están ahora. ¿Cómo se da ya entonces la salida de ustedes? ¿Hasta cuándo dura el noticiario desinformativo? ¿Cómo sales de Quédate ahí de la opción de las 12? Yo después con el tiempo, porque eso fue en el año 95, duramos como hasta el 2000. Pegado, Quédate ahí, duró como 5 o 6 años pegado. En el año 2000, 2001 por ahí, yo me fui a estudiar cine para la escuela de Cuba, de San Antonio de los Baños. Porque yo decía, yo estoy en lo mismo aquí haciendo comedia. Ya los muchachos, toditos estaban pegados. No nos reconocieron con nosotros, que nosotros lo habíamos pegado a todos como productores y que había que trabajarlo. Es lo que yo siempre he dicho. Después que nosotros nos fuimos de Telemicro, no se ha pegado un solo. ¿Fausto? Fausto está en la época de nosotros. Ah, sí. Aunque no lo llevamos nosotros, sí es de la época de nosotros y nosotros trabajamos mucho con Fausto en Quédate ahí, que estaba en Quédate ahí. Pero después de Fausto nadie se ha pegado. Porque Danielito es el que no es de nosotros, pero Danielito no ha dado ese palo y es bueno, es una estrella, pero no ha dado ese palo. No está a la altura de Fausto, de Chedi, de un Raymond y Miguel. Nosotros hicimos los mejores comediantes de aquella época. Y fíjate el mérito que nosotros tenemos, que los comediantes que nosotros hicimos tienen mucho mérito y quizás pasen a la historia como, por ejemplo, Raymond y Miguel, como los reyes del humor, pero ellos no han hecho un solo cómico. De hecho, ellos lo reconocieron a ustedes dos en su estudio particular. Ellos, el estudio de Raymond y Miguel tiene el nombre de nosotros. Félix Peña, Rafael Aldoay. Rafael Aldoay y Félix Peña. Sí, exacto. Que se salvagradezco y me honran donde quiera. Pero ellos, y tienen un legado, llámese Chedi García, llámese Fausto Mata, Raymond y Miguel, son estrellas, pero ellos no tienen un legado. Pero, ¿qué tú crees que ha pasado o son ciclos y ahora quizás le toca a los que están en stand-up, los muchachos que hacen humor en teatros de noche? ¿Qué tú crees que pasó en la fórmula telemicro? Y por eso quiero que me cuentes, que no me acuerdo, cómo sales de esos programas y cómo ya todo esto da el traste con la debacle hasta culminar con prácticamente todos los programas de humor de ese tiempo. Hasta Titi Rimundati, que fue el último, que se desprendió también de todos los que ustedes sembraron. Cuando yo, Titi Rimundati sale de, nosotros hicimos un programa que se llamaba Cinco en el Cinco, que duró un solo día. Sí, que era Raymond Pozo, Miguel Sepe de Berenice, yo, y creo que el tejano, Miguel Pérez, fue en Cinco que cogió Gomedía para que hiciéramos el programa. Pero duró un día porque llamó el cardenal, porque Gomedía era igual que Repelpero, que era lo que quería. Y yo, que era el productor, se lo hice igualito, porque yo soy más malo, porque no le haga caso a ese hombre. Duró un solo día, por allá tiene que andar en casa, te crees que un amigo mío que ya manini lo tiene. Búscalo. Para subir, sí, pero eso no lo, lo van a censurar y tú lo vas a censurar de alguna vez. Entonces, de ahí es que sale Titi Rimundati, que Raymond y Miguel van y hablan con él, y entonces le dan el espacio print time, y ellos se pegan porque le dan el mejor horario del telemicro. O sea, si te dan el medio, tú triunfas y los recursos. Y talentos que había. Ellos son talentosísimos, ellos son dos estrellas, pero hay que decir que le dieron los medios para que proyectaran. Cuando sale Titi Rimundati, ¿en qué estabas tú dentro del canal? No, yo me fui para, estaba en Cuba estudiando. ¿Y soltaste todos los medios? O sea, no, yo, como yo era jefe ahí, yo me iba y dejaba al duey, y duré como cuatro o cinco meses, y además pedí un permiso, ¿no? Yo me voy, pero me seguían pagando, siempre me han querido mucho. Cuando regresé, ya el duey estaba agotado. Entonces, cuando yo vi que el duey estaba agotado, digo, no, porque aquí hay problemas. Y entonces ya ahí, al poco tiempo también yo saliría ahí. ¿Y el noticiario es informativo? ¿No se hacía ya? Bueno, ya nosotros lo habíamos sacado del aire porque estábamos muy saturados con Quédate Ahí. Después hicieron un programa que se llamaba Perdón de la Hora, y como que estaba compitiendo con nosotros, y nosotros tuvimos que reorganizar la producción. Ahí fue que hicimos los concursos de bachata, que elevó de nuevo a Quédate Ahí en los últimos tiempos, antes de nosotros salir. Lo puso número uno de nuevo. ¿Por qué votaron al duey? Es un lío que él tiene, que él explica ahí con problemas. Eso ni siquiera es bueno mencionarlo. Porque eso es un lío que él tiene. ¿Y a ti te votaron o tú te fuiste? Yo dije que me sacaran porque había un problema con seguridad y que se creía dueño. Digo, no, pero esto no es lo mismo de cuando yo llegué. Es mejor que me liquiden, quería que me liquidaran. ¿Y cuánto te dieron? No recuerdo, me dieron como 300 mil pesos en ese tiempo. Cuando yo me compré un solar no lo compré. Feli, ¿qué tú hiciste con todo ese dinero, hablando de comprar solar? Porque, pero el... En ese tiempo no se ganaba tanto dinero. Pero el padrino de tu boda fue Jacobo Magruta. Jacobo Magruta. Una de las principales figuras, tu boda con Berenice, prima un beso. Tú, tú eres el hombre del momento, tú estabas encumbrado y se hizo mucho dinero, no me digas que no. ¿Tú te parecías al personaje de Papote? ¿Tú chupabas de verdad? Mira, ayer estaba por ahí por Jaina y llegué a un restaurante y el dueño del restaurante, la persona con la que yo andaba me llevó al restaurante a propósito, porque él quería comer, era un restaurante de marisco. Y el tipo hizo una maricada especial para nosotros y el que andaba conmigo comenzó a beber cerveza, beber cerveza y yo me quedaba mirándolo, wow, ese parecía a lo tiempo mío. Yo no gastaba un peso en bebida, porque a nosotros donde quiera que llegábamos nos lo daban todo, nos lo daban todo, no lo dan. ¿Qué hiciste con el dinero entonces? Entonces los cuartos se gastan, uno estaba casado y los cuartos, en ese tiempo no se ganaba tanto dinero. ¿Cómo fue tu matrimonio con Berenice? ¿Cómo era ser esposo y hacer comedia juntos? Y ser el productor de ella. ¿Ella hacía un personaje muy atrevido con Raymond? Sí, sí, con lo que yo no estaba de acuerdo, pero ella lo hacía. ¿Tú no estabas de acuerdo? No, porque a mí nunca me ha gustado ese tipo de humor, y menos con una persona que mi esposa. Pero también yo la dejaba a ella para que no dijera que yo la tenía coaltada. Además de que ella, tú no podías coaltarla, es un temperamento de ella. Terrible. Claro. Pero además se pegó muchísimo ese segmento. Se pegó con Estelvida, Tilson y Estelvida, y en el cuartel del Cabo con eso ella se pegó. Berenice es una estrella, es tremenda. Si hubiera estado aquí, estuviera entre la número uno. Pero ella se fue para Estados Unidos y le está yendo mejor que estando aquí. ¿Ella no quiere saber ya de los medios? No, estaba aquí hace como una semana y yo quería entrevistarla, hacerle un perseguidor, y me dijo que no tuvo tiempo, pero ella me dijo, a ti yo te lo voy a dar, pero yo no estoy en eso. Además ya yo no estoy pegado. Yo creo que la entrevista va a ser fructífera, le dije. Feli, cuando se trata de hacer de nuevo la opción de las 12, ¿por qué no funcionó? Ahora, en esta etapa, cuando él nos llama y me dice, yo quiero que ustedes hagan la opción de las 12, reúne todo el equipo viejo, no nos dice, hagan la opción de las 12, hagan un programa nuevo. Al duey lo que le explica es que nosotros queremos hacer un programa nuevo, diferente. Y él dice, no, 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 yo quiero que me hagan la opción de las 12, háganla por un año. Así mismo no lo dijo. Y entonces, ¿ustedes creen que ustedes pueden tumbar el show de mediodía? Digo, es que el show de mediodía es otra cosa, no es para tumbarlo, hay que hacer lo mismo que ellos hacen de otra manera. Fue lo que yo hice en el primer show del mediodía. Y entonces, yo comenzamos a hacer la misma comedia que hacíamos antes. Digo, esto va a traer problemas y esto va a terminar de gastador. Bueno, por un año está bien, le decía el duey. Entonces, ahí en esa opción de las 12, es que yo digo, esto no va a funcionar. Bueno, en primer lugar, porque a nosotros nos pusieron una escenografía que gastaron menos dinero que lo que tú tienes. Que nada. Bueno, tú no, aquí no, te la hizo mal, mal tía, este escenografía. No, esta no. Bueno, entonces, allá el que la hizo fue uno de los que trabajan ahí, buscó tres paneles. Igual que aquí nosotros mismos. Pero gastaron mucho menos que lo que ustedes han dado. Entonces, no hicieron una inversión, nos pusieron una muchacha nueva, con muchísimo talento, Carolina Morales. Afortunadamente tenemos suerte, esa muchacha tiene demasiado talento. Pero no invirtieron nada en nosotros. Cuando yo vi que no invirtieron nada, digo, no, esto es por un año, como él dice. Como nos lo calculó, el salario y todo. Porque nos preguntó, dígame cuándo te quiere ganar, que es un año. Así mismo nos lo dijo. Y no, pero está bien, pero lo hicimos ya para recordarnos de los tiempos antiguos. Nos reunimos todo el elenco, lo hicimos. Entonces, yo le dije al Duay, ahí fue que yo le dije al Duay, dentro de cinco años, la televisión, no solamente la opción de la 12 no va a existir, la televisión no va a existir. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Digo, no va a existir. Vamos, enfócate en YouTube. Dice, no, promueve tu cuenta de Instagram, me dice al Duay. Digo, enfócate en YouTube, que es la plataforma de creación de contenido. Y entonces, ahí yo comienzo y enlazo mi canal de YouTube con la opción de las 12. O sea, yo publicaba la comedia de la opción de las 12 en mi canal de YouTube. Y mi canal, que tenía 150 seguidores, comienza a crecer. Fue la primera vez que crecimos. Pero ya yo sabía que las cosas iban hacia las redes sociales, porque tuve la visión. ¿Y qué personajes, como él le pidió, ame la opción de las 12 de nuevo, trajiste a todo el mundo, a los de antes, a Miguel? A Miguel, a todos. Eso era lo que él quería. A Miguel Pérez. A todos. Él dice, hagan lo mismo, hagan lo mismo, personas llegan todos. No se pongan a estar inventando. ¿Y no le gustó a la gente? Sí, le gustó, claro que sí. ¿Y por qué fue que no funcionó entonces si le gustó a la gente? Lo que pasa es que Telemicro tiene una proyección de futuro. Y mucha gente de los que están ahí tiene una proyección de futuro, su futuro, de ellos. Y entonces ellos no veían a nosotros como viejos. Un error es que ellos no vean a nosotros como viejos, porque a resumida cuenta, si me hubieran utilizado a mí con el potencial que yo tenía y con la visión que yo tenía, te hubieran pegado ellos, porque yo estoy pegado. Ahora, con todo mi personaje que yo hago en mis redes sociales, crece todo lo que yo hago, es tendencia, me llaman de todos los programas para entrevistarme. En Nueva York, donde quiera que voy me regalan todo. O sea, eso es que donde quiera que voy me lo dan todo. Ya yo no veo por lo que me beba, lo que me coma. Me lo regalan igualito. Yo estaba en Asua, en una campaña evangelística, y me metí a un restaurante a comernos un camarón que me gusta con el invitado, con Joan Cantoral. Y le dije, pide lo que tú quieras, que te voy a ahorrar. Y el tipo pidió una maricada, una cosa ahí. Y cuando yo le digo a la joven, tráeme la cuenta, ella dice, no, todo está pago. Y me dice, mira, es que el dueño dice que usted no tiene que pagar. Digo, pues tráelo para hacerle un video. Y él me dijo, yo lo que quiero es que usted me pase el video por su canal. Y donde quiera que yo voy. Es más, yo estoy más pegado ahora que en los tiempos de antes. ¿Por qué no haces humor en tu canal de YouTube? Claro, hacemos humor. Pero humor como tal. Yo tengo una parodia que tiene 4 millones de reproducciones en mi canal. Pero la ejecución como tal de las cosas que haces en televisión no es así. Tú haces más entrevistas, tú haces comentarios. Sí, pero también. Tú opinas de lo que te da tu gana y la gente ve todo lo que tú dices. O sea, no es humor como tal lo que quiero decir. Mi canal es el único canal que la gente consume todo lo que yo hago. Yo hago un comentario de política. César Abusador, esto. Y se mete en 50 mil reproducciones. Yo hago un comentario de farándula. Jessica Pereira, como sea, y se mete en 50 mil reproducciones. ¿Cuál es el lío más grande que te has metido? Porque tú, y además tú ponés unos títulos muy sugerentes. ¿Cuál es el lío más grande que te has metido en YouTube? Me pusieron, la gente del mañanero me pusieron el rey del Clip Bay. Lo que pasa es que eso no es nuevo. El Clip Bay no es nuevo. Existen desde cuando vendíamos un periódico. Cuando yo estaba chiquito, existían tres periódicos. Nacional, Última Hora y La Noticia. Entonces yo cogía los tres periódicos así. El Nacional decía, matan viejas en los alcarrizos. Entonces ese era el titular que yo hacía, el del Nacional. Ah, el Nacional, matan viejas en los alcarrizos. Nacional, ve acá. Y si la última hora era que... ¿Tú vendías periódico? Yo vendía periódico cuando estaba chiquito. Eso es Clip Bay. La gente compraba el periódico que mejor noticia traía. Y se transportó a las redes sociales, sobre todo a YouTube. La gente te compra títulos. Y el que no lo usa, afortunado soy yo que pude hacer un crossover porque me di cuenta que... Porque me estaban acabando cosas y me di cuenta que también podía funcionar otro tipo de cosas. Entonces yo decidí ponerle un solo título a todos mis videos con entrevistas que es, mira cómo vive fulano. Y eso la gente me lo está consumiendo. Y se meten infinidades de reproducciones. El señor me ayudó ahí porque yo se lo pedí. De que me sacara de los Clip Bay. Entonces ahora yo lo que hago es que entrevisto a artista. Y me está yendo bien con eso. El señor metido en lo que uno... Tú dices el señor. ¿En qué momento vino esta conversión y por qué? Hace 10 años yo me convertí. El señor me llamó. Como te dijo Feli, ven acá. Ven acá. Aunque la Biblia dice que antes de que te formara en el vientre de tu madre te escogí y te santifiqué y te di a las naciones como profetas. ¿Cómo cambió tu vida esta conversión? ¿A qué iglesia vas? Yo voy a Tabernáculo. Yo me congrego con Xiomari, pero hace mucho tiempo que no estoy yendo por allá por asuntos de logística, de algunos problemas que tengo. Xiomari Veloz, la pastora Xiomari Veloz. Ahora estoy haciendo un trabajo con Santiago Ponciano y estoy yendo por ahí y el pastor Manny Valera me está llamando para que haga un nuevo trabajo con él también. Pero yo tengo una iglesia en mi casa, que cuando yo no puedo ir al templo, yo me siento en mi casa y hago una prédica. Ahora acabo de sacar un canal de YouTube que se llama Despierta Cristiano, que va muy bien, lo que tiene son 200 seguidores, pero me coge hasta 3.000, 4.000 reproducciones, la prédica. Entonces eso es para hablar de lo que está sucediendo en Ucrania y eso y eso. Entonces cuando el señor te llamó, ¿qué tú estabas haciendo? El señor te llama, no importa lo que tú estás haciendo, absolutamente nada, bregando con el mundo, afanándome en el mundo por triunfar, un triunfo que se acaba de ahora por ir. ¿Y a nivel de trabajo que estabas haciendo? Yo creo que yo no estaba trabajando en ese tiempo. Creo que no estaba trabajando en ningún medio. Y yo escribí un libro que se llama La raíz de todo mal. Y por ese libro fue que yo me convertí, porque yo comencé a ver todo lo que yo escribía en ese libro. Pero esto es verdad. Y entonces me di cuenta que todo era vanidad, que todo era mentira, que todo era... Que todo lo que vemos es una ilusión óptica que a resumida cuenta ni siquiera existe, porque cuando no vamos nada de eso existió. Tú ves gente que acumulan millones y millones y millones de dólares. No se la pueden llevar. Y en la caja ni dónde van se pueden llevar ni un peso de eso. Entonces, ¿para qué tú vas a acumular lo que tú no te puedes llevar? Félix, hiciste películas también. Hice una película reciente que se llama Dos compadres y una yola con el compadre Pachulí. Tuvo mucho éxito en Puerto Rico. Aquí estaba compitiendo con Que León y fue muy difícil. Pero ahora estoy haciendo una cristiana que se llama El ascensor de la bestia. No he podido terminarla por alguna dificultad. Tú mismo escribiendo. Yo mismo soy el que escribo mis guiones. Y tú escribiste el ión de Al fin y al cabo. Sí, pero ellos me lo dañaron. Que Alfonso Rodríguez reconoció aquí en el especial conmigo que ellos te lo dañaron. Sí, yo me lo dañaron. Que tú fuiste con una muy buena idea. Sí, sí. Alfonso Rodríguez es un buen tipo. Mi idea no era del otro mundo, pero ellos le agregaron cosas. Pero no había vampiros. No había vampiros. Él dijo, ese mardito vampiro, no se sabe quién lo metió. Cuando la película fracasa, es que yo digo que no había vampiros. Si hubiera triunfado, yo digo, esos vampiros, yo tenía mi idea y se lo hago. Ellos la crecieron. Pero también hiciste Cuatro compadres y un ataúd. Cuatro hombres y un ataúd. La segunda película que se hizo de comedia, que triunfó con Cuquín Victoria, Richard Douglas, Rafael Villalona. ¿Cómo te sientes de que la industria, como querramos llamarle, del cine, esté amparada en el humor, siendo tú uno de los padres del humor dominicano? Bueno, lo que pasa es que la gente se reguinda de los mataquilleros. Y yo lo hiciera también. Pero ese no es, yo no me he mortificado ni me he preocupado por entrar a esa onda. Si quisiera hacer película de comedia, la hiciera. Porque yo hago una película con una camarita, que no te quepa la mano de duda. Hice lo compadre de Ayola porque me propuse. Vamos a hacer una película, compadre, la hice. Y se exhibió en todos los cines. O sea, si yo quisiera, está haciendo película constantemente, la hiciera. Es que yo no quiero hacer película comedia, yo quiero hacer otras cosas. Quiero hacer película de autor, como la que estoy haciendo ahora, que se llama El Ascensor de la Bestia. Es un solo actor, que soy yo mismo, porque me metí, como no me meten en las otras películas. Bueno, yo hice un casting y gané yo. Y entonces, ese es un... A eso voy. Si tú eres uno de los padres del humor dominicano, con personajes que has encarnado, que se nota tu capacidad de desdoblarte, ¿cómo es que en todo este movimiento del cine que hay, no te vemos? Lo que pasa es que, con excepción de Raymond y Miguel Fauto y Chedi, todas las otras participaciones en el cine hay que cabildearla. Entonces, yo no soy muy dado a llamar gente. Mira, tú vas a hacer una película, méteme ahí. ¿Cómo es que te dan los papeles en el cine? Yo no sé si tú tienes conocimiento de eso. Es que tú llamas. El indio está haciendo una película. Ahora, y yo me enteré antes de que él comenzara a filmarla, yo me la paré con ella, yo tengo que trabajar en esa película. Entonces, si yo le digo, yo tengo que trabajar en esa película, ¿qué va a hacer el indio? Meterme. Entonces, así sucede con todo. Yo trabajé en la de Ángel Muñiz, porque me llamó, porque le hacía falta un actor, y me llamó para que yo pasara. Venga, ayúdame con esto. Y cuando él vio lo que yo le hice, entonces me metió como el relacionista público. Entonces, yo no cabildeo papel en el cine. Pero estoy consciente de que si lo cabildeara, tuvieran 10, 15 o 20 películas. Y en los medios de comunicación tradicionales, con el discurso que acaba de dar de las redes y YouTube, ¿no te interesa volver a televisión, por ejemplo? En Telemicro se han ido los programas de humor emblemático, ¿no te interesaría? ¿Por qué no hacemos el noticiero desinformativo de nuevo, por ejemplo? No, porque es que ahí lo está haciendo este muchacho, el antirótico, está haciendo noticiero desinformativo, claro, moderno y adaptado a la realidad actual, a la realidad actual que tenemos ahora mismo. Y entonces, hacerlo sería como venir a entrar a una competencia con él cuando él ya tiene su plataforma. Nosotros estamos yendo hacia otro lugar, porque no podemos... Además, yo me sentiría muy mal si comienzo a hacer lo mismo que hice hace 30 años. Entonces, me sentiría como que estoy nadando en lo seco. Yo tengo que avanzar, tengo que seguir hacia adelante y mirar hacia adelante, como está haciendo el presidente de Ucrania, Sirink, que era cómico y ahora mismo es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de la Resistencia, del país más poderoso del mundo en términos armamentísticos. Ese tipo avanzó. ¿Te interesa la política? En la política a veces tenemos que entrar sin nosotros querer, pero yo creo, yo que soy cristiano, creo que tú tienes que llegar si Dios te lleva, porque los profetas de la Biblia nunca llegaron de que yo quiero ser político, sino que Dios lo metió. Tanto a Daniel, Dios lo puso en eso, con un sueño de Nabucodonosor, como a José, que tuvo una trayectoria para luego ser el segundo del faraón. Fue llevado por Dios ahí. Ahora, los evangélicos que se meten ellos mismos van a llegar en la carne, de acuerdo a su propio ego. Pero antes de ser cristiano, cuando tu compadre Jacobo Macruta, y tú estabas ahí con Peña Gómez, con Juan Bosch, y toda esa gente de primer orden, ¿nunca te conquistó el guzmán? No, mi padrino me decía, yo le decía, ¿qué yo voy a hacer en su gobierno? Y me decía, amigo del presidente. Si Jacobo Macruta hubiera sido presidente, yo hubiera sido alguien muy importante, porque yo entraba a su habitación. Y además entraba a la reunión del Comité Político del PRI sin tocar la puerta. Y interrumpía. ¿Cómo están tus relaciones hoy día con Gómez Díaz? Muy bien, muy bien. Buena, buena, de verdad. Aunque, porque es que ya yo creo que la televisión no es necesaria. La televisión no es necesaria. De hecho, yo no trabajo en televisión. Gano un buen salario y estoy pegado. Entonces no es necesario. ¿Para qué era la televisión necesaria? Para conseguir views, porque los views han existido desde los tiempos antiguos. Cuando nosotros entramos a hacer noticiario desinformativo era que querían qué, que no vieran. Y ahí no vimos, ahí teníamos miles de views. Después entramos a la opción de las 12, ahí teníamos miles de views. Ahora ya yo no tengo que hacer noticiario desinformativo en un canal de televisión. Además, la pegada mía no depende de un dueño de un canal de televisión que le dé lo mejor horario a un cómico u otro. La pegada mía depende de mi trabajo que yo haga. Por eso el talento se impone a la larga. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo, bueno, pues tiene su reflejo a la larga. Entonces, ¿para qué yo quiero trabajar en televisión? Si donde quiera que voy, cada vez que voy a un supermercado, me encuentro con 300 gente que me dice estoy suscrito a tu canal. Y cuando veo mi reporte de ingreso en mi cuenta, tengo más que lo que ganaba antes. ¿De qué sentido tiene la televisión? ¿Y qué van a hacer los dueños de canales con su canal, entonces? Bueno, los dueños de canales van a tener que contratar creadores de contenido, porque dentro de dos años no va a ver con qué pagarle a nadie. De hecho, el único canal que paga nómina es Gomería. Los otros no pagan nómina. Pero también, Feli, yo veo que la mayoría de canales están llenos de enlatados. Aquí se hace muy poca televisión dominicana, en color visión, verbi gracia, de los canales que mayor cantidad de horas tienen de producción local. La mayoría están llenos de novelas colombianas, de muñequitos, de series. No, pero siempre han existido. Pero más que nunca, por Dios. Sí, claro, lo que pasa es que ya sostener un canal no es fácil. Es que no es rentable un canal. El que tiene un canal sabe bien que eso es bulto. Es malo que tienen canales de televisión, lo tienen que estar sustentando en el gobierno. Si no, no prospera. No puede un canal sostenerse por sí solo. A menos que tú no tengas el respaldo de un gobierno que te le meta dos o tres millones de pesos al mes. Entonces, con comerciales no va a prosperar porque tú tienes que salir a rogar para que te coloque en un comercial, porque siempre se ha visto que es un favor que tú me dices, mira, yo quiero que tú me ayudes con un programa nuevo que yo tengo. Se ve con un favor. No, mira, yo quiero que tú me coloque en un comercial porque mi canal se está viendo mucho. Como yo, que yo no tengo ni un comercial en mi plataforma. Hasta que me están llamando de Nueva York para decirme, hay una cuanta gente que se quieren anunciar contigo. Entonces, yo voy a Nueva York a negociar con ellos porque ellos me están llamando. Pero si yo voy antes de que ellos me llamen, entonces les voy a pedirle favores. Así mismo son los canales, son las cosas en la televisión. Para cerrar, ¿el mejor humorista de la generación de los noventa, de los que ustedes parieron? Yo creo que Fautomata es el mejor humorista. Aunque lo más comerciante. Y Raymond Pozo, porque Raymond Pozo es un comerciante y es, le gusta el comercio y le gustan los cuartos. ¿Y Miguel Céspedes? No, Miguel es excelente. ¿Cuál es mejor entre ellos tres? ¿Con cuánto te quedan? Lo que sucede es, lo que sucede es que Raymond y Miguel son dos migas trabajando. Ellos son dos tipos trabajadores. Fautomata es un vano que se levanta por la mañana, por las nueve de la mañana. Pero a nivel de talento, ¿es el tuyo? Fautomata es el mejor porque no ha podido destruirse ni él solo, ni él mismo. Ni él mismo ha podido destruirse. Y es el que tiene más perspectiva de futuro en el futuro, porque también tiene visión y también es un tipo que da una declaración y todo el mundo se la recoge. ¿Y las mujeres? Las mujeres de los noventa. Chedi García, que está fuera porque va a entrar ahora a unos proyectos. ¿Y qué más? ¿Qué otra mujer hay? María Tavares, buenísima. ¿Y de la generación de los noventa en general, das a Chedi como mejor por encima de Berenice? No porque sea tu esposa. No, si Berenice hubiera estado aquí, ella se canchita. Bueno, Berenice se retiró. Lumi, buenísima también. Lumi es una superestrella. Completa. Lumi es completa, es una superestrella y ahora mismo le compró una película que ella hizo, el cuarto, que se la compró con la Sony, se la compró. Félix, después de ustedes, la generación de los noventa, de los ochenta, ni hablar, de estos muchachos que surgieron después de ustedes, humor de las redes, humor de stand-up, ¿qué nombres tú puedes sacar, resaltar, que son buenos, que son buenísimos, que tienen talento? Mira, yo diría que Juan Carlos Pizarro ha hecho un buen trabajo y los muchachos que hacen stand-up comedy hacen algo diferente a lo que nosotros hacíamos. Hay otros que son, que son opinólogos, que no son humoristas, son opinólogos y son tertulianos, pero yo, es lo que estoy diciendo, yo no lo visualizo al lado de Don Freddy Veragoy haciendo una comedia. Entonces, un opinólogo que es un tertuliano que dé un chepazo en el cine con una película no se puede llamar humorista, pero hacen su trabajo y hay que respetarlo. Pero, qué sé yo, de esos humoristas nuevos, yo tengo a Juan Carlos Pizarro, Juan Carlos Pizarro, los otros los que hacen stand-up comedy, eso es lo que hacen, stand-up comedy. En España, los que hacen stand-up comedy no lo consideran humorista. Una cosa es tú ser un humorista de la televisión, y otra cosa es tú hacer stand-up comedy. Entonces, tienen una división y esa es la división, ese es el humor moderno, ir a un estadio, y hacer, y hay que tener mucho talento para eso. Quizás nosotros no tenemos capacidad para hacer lo que yo hago. Bueno, pero lo que hacían los Caballeros de la Risa, el Grupo Explosión, los Rosendo, era una especie de stand-up comedy, porque hacían humor, nocturno, montado en show y discotecas. No solamente de stand-up comedy, que nosotros hacíamos unos shows en una discoteca de San Pedro que se llamaba Fibi Disco, que ahí apiaban a los mejores cómicos de este país, los apiaban de allá a los 10 minutos, y a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hacíamos un humor callejero. Y picante. Félix, reconocerte, pionero atrevido, poder irrumpir en los 90, cumplir, como dijo el jefe, tumben a tal, tumben a tal, y ahora rompiendo tú también en YouTube compitiendo con los youtubers, o sea, que demostrando que tienes madera. Que no fue una chepa. No, 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 sin duda, así que te reconocemos, y como empecé a reconocerte el atrevimiento de muchachos de barrio, de muchachos humildes que vinieron a imponerse, y para mí eres un gran pionero, una gran inspiración, y todavía te estás imponiendo. Bueno, el tiempo ha demostrado que lo que nosotros hicimos no fue un golpe de suerte, sino que nosotros tuvimos, aparte del talento que podemos tener para hacer las cosas, tenemos visión para hacer las cosas. O sea, cuando hacemos la opción de las 12, nos sentamos a ver qué es lo que puede tumbar al show de mediodía. Cuando hacemos Quédate ahí, nos sentamos a ver qué es lo que puede tumbar a punto final. Cuando hacemos noticiario de ese informativo, nos sentamos a ver qué es lo que le puede gustar a la gente, aparte del show de Luisito Yantel. O sea, en cada programa que nosotros hacíamos, elaborábamos una estrategia, y entonces, esa estrategia futurista es lo que nos daba el éxito. Lo mismo que sucedió ahora que yo le dije al duey, vámonos, las redes sociales es el futuro, yo lo dije cuando estábamos, mientras muchos estaban pensando, estos tigres están explotados, yo estaba pensando lo que era el futuro. Ahora, ¿qué es lo que perjudica a los que no tienen talento, a los trepadores? Que ahora, en los tiempos de las redes sociales, todos los horarios están ahí, todos los horarios son prime time. Que ahora, el que se va a pegar es el que tenga más talento. ¿Has ganado más ahora en tu canal de YouTube que el mayor sueldo que te pagaron en tu tiempo de comediano? Mucho más. Y no solamente eso, no gano más porque no tengo equipo, soy yo solo. Porque también hay otra cosa que hay que decir. Sí, pero también no gasta tanto porque yo tengo equipo, pero, tú sabes, lo que tú y Peguero y compañía cobran son para ustedes porque ustedes... yo soy solo con mi hijo. Éramos Cachuchillo y Cachuchas de Carrío, entonces son Yandel y yo. Él me hace cámara y yo salgo, yo mismo he visto y yo mismo hago todo y yo mismo hago cámara. O sea, que te lo cobras todo. Sí, porque no tengo ese concepto empresarial. Ahora es que mucha gente me está diciendo, pero vamos a trabajar y entonces voy a construir un estudio que estoy copiando este. Pero si no, ven para acá y lo hace aquí. Vamos a trabajar. Te lo pongo a la orden. Vamos a trabajar. Ay, gracias. Vamos a trabajar juntos y yo creo que si yo tuviera un equipo de trabajo como el que tenía antes que se podía hacer, claro, lo que pasa es que no he querido porque hay mucha responsabilidad. Yo creo porque aquí hay programas, hay que decir que aquí hay plataformas que tienen hasta 15 y 20 empleados como el Antinoti tiene como 20 entre el libretista y todo. De mi canal yo mismo soy el libretista, yo mismo soy el ideólogo porque también ahí viene todo que yo no necesito a nadie y esto se puede resultar hasta ansioso que yo no necesito a nadie para pegarme. Yo hago yo un canal de YouTube, lo proyecto, yo mismo lo hago, yo mismo diseño la estrategia. Tú eres un maestro, mi amor, tú vas en coche, 40 años. No, no, 40 años no. De 40 años tengo yo. No, 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 vamos a sacar cuenta del 80 y pico para acá, ¿eh? Si, a ti no te conviene que saquemos cuenta. Falta un chin, falta un chin para 40, ciertamente. A ti no te conviene que saquemos cuenta. Maestro, gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos siempre por el favor de su audiencia. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo que tú dices, Maranca? Bendiciones. Bendiciones. Cuando él dice bendiciones, es porque va a acabar con todo el culo. ¡Ja, ja, ja, ja!